¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Jaguar E-Type 1964 que posee menos de 5 kilómetros y que está siendo restaurado y bueno, como sabemos una empresa llamada E-Type UK que es responsable de otras restauraciones y restomod con el icónico modelo clásico de Jaguar muestra como devuelve la vida a este coche apenas usado pero bastante deteriorado y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, detrás del nombre de E-Type UK se esconde uno de los mayores especialistas del mítico coche E-Type de la marca Jaguar con el que se ha visto realizar ambiciosas restauraciones y restomod como el reciente E-Type by Unleashed bueno, ahora esta compañía fincada en el estado británico en el condado británico Yorkshire muestra un video como es aquel proceso de restauración y lo hizo con un ejemplar de que desde luego ha visto días mejores aunque sus apenas pocos kilómetros recorridos en su vida sugieran lo contrario, sin embargo, luego de medio siglo sin funcionar este coche del año 1964 volverá a tener una segunda juventud bueno, la historia de este vehículo comienza con un millonario que como yo ya dije era del condado británico Yorkshire que corrió en carreras con él tres meses hasta que terminó estrellándose contra una pared de neumáticos los daños eran principalmente estéticos pero nunca llegó a repararlos así que el vehículo quedó parado desde aquel entonces hasta que en 1966 lo terminó vendiendo con apenas 4.514 kilómetros recorridos a partir de ese entonces no se sabe lo que ocurrió pero sí se sabe que aquel kilometraje se mantuvo intacto así que el resto del automóvil ahora se ve claramente perjudicado por el paso del tiempo bueno, sin embargo acabó dentro de las manos de E-Type UK que por fin le dará una merecida restauración para devolver a este modelo a sus mejores días de hecho esta versión posee un motor de 2.4 litros es una de las más codiciadas y esta versión es una de las más codiciadas hoy en día aunque como puede verse incluso el mismísimo bloque ahora muestra signos de suciedad y de óxido por ello los responsables de su restauración desmontarán todo el automóvil y catalogar cada una cada y una de sus de sus partes tratando de mantener la máxima originalidad del coche un proceso que se muestra en buena parte el video que está junto a este artículo noticioso no obstante el equipo tiene planeado hacer algunas nuevas modificaciones como la instalación de un nuevo motor de arranque, un sistema de enfriamiento mejorado, una radio con bluetooth que va con bluetooth que permitirá hacerlo mucho más usable para el día a día solo queda esperar el resultado final de este interesante proyecto y bueno con esto me despido, adiós, comifuera, chao